Los 10 mejores consejos de SMOD para aumentar su clasificación de los sitios web Es imposible separar las redes sociales y el SEO, ya que estas dos estrategias están profundamente entrelazadas Ambas estrategias de entrada se centran en construir una sólida presencia en línea que ayude a atraer naturalmente a la audiencia objetivo para ayudarlo a obtener el máximo potencial de sus esfuerzos de SMOD, es decir, optimización de las redes sociales Aquí están las 10 mejores maneras en que SMOD puede mejorar el ranking de su sitio web Número 1. Integrar social media en su sitio web Para promocionar su marca y aumentar su presencia en línea debe combinar sus redes sociales y su sitio web Puede explorar completamente las redes sociales en el sitio web de su compañía siguiendo estos sencillos pasos Número 1. Integre los botones de uso compartidos de las redes sociales en su sitio web Número 2. Incluya enlaces web directos a sus canales de redes sociales desde su sitio web y nuevamente desde su perfil de redes sociales a su sitio web Número 3. Permita que los usuarios se registren o inicien sesión con sus inicios de sesión sociales Número 2. Centrarse en las palabras claves Para brindar la máxima disposición de sus perfiles en redes sociales debe alinear sus palabras claves y redes sociales Necesita estructurar de forma inteligente sus palabras claves y dirigir las frases claves a los detalles de sus perfiles sociales o páginas de redes sociales como el nombre de la página o la información de la empresa Pero agréguelo de una manera muy natural, de lo contrario arriesga a parecer spam o promocional Agregue palabras claves de nivel básico en su página web Esto le ayudará a obtener visibilidad en las búsquedas de palabras claves en Google y también se clasifica mejor dentro de las búsquedas de las redes sociales Número 3. Haz crecer tu base de seguidores Si tu empresa mantiene una página de Facebook y Twitter y todavía está luchando para obtener tráfico de estos sitios de redes sociales entonces probablemente deba replantearse su estrategia de redes sociales Obtener falsos me gustas o solicitar amigos para que me den me gusta es de poca utilidad o de ninguna utilidad La cantidad total de seguidores y conexiones que contienen tus perfiles de redes sociales tienen una gran influencia en los rankings de tu sitio web Por ejemplo, una empresa con solo 1000 seguidores en Twitter no recibirá el bono de ranking de una empresa reconocida con más de un millón de seguidores en Twitter y me gustas en Facebook Oreo es un excelente ejemplo de una creciente base de seguidores al compartir contenido atractivo de manera consistente En la actualidad, la marca disfruta de un gran número de seguidores en las plataformas de medios sociales Número 4. Fomentar enlaces entrantes externos Otra forma de utilizar las redes sociales para su beneficio es alentarlo a más sitios externos o vincular su contenido Además, para ganar mayor autoridad en Facebook, cuanto más diversos enlaces externos obtiene, mejor es Una vez que comienza a publicar contenido, también necesita promover rigurosamente su contenido compartiéndolo en todos los hilos y foros de discusión existentes Número 5. Optimiza tus publicaciones para búsquedas Para ampliar el alcance y la visibilidad de sus posibilidades, debe optimizar sus publicaciones para las búsquedas Necesita un anclaje fuerte para tu publicación para aumentar su compromiso Puede ser una infografía bien diseñada, un video, un enlace o un caso de estudio detallado o un artículo Luego, cuando comparte este contenido, necesitas enmarcar tu título o contexto que esté bien optimizado para un tipo específico de búsqueda Por ejemplo, si ha escrito una publicación en blog detallada en Mejores consejos para hornear galletas de mantequilla Entonces, es bueno enmarcarla con una consulta específica, tal vez algo así Como alguna vez se ha preguntado cómo hornear galletas de mantequilla De nuevo, también puede agregar algunas palabras claves estacionales en el título para ascender en los resultados de búsqueda de Google Número 6. Compartir contenido de calidad Ha habido muchos cambios en los algoritmos de Google, pero una cosa que se ha mantenido constantemente desde el comienzo del SEO Es la importancia del contenido de calidad Para impulsar el ranking de su sitio web, debe producir y compartir de forma consistente contenido de calidad Y las redes sociales no son diferentes El contenido que comparte en sus canales sociales debe ser de alta calidad, debe agregar valor a sus lectores Número 7. Microblocks A diferencia de las publicaciones de blogs normales, las publicaciones de microblogs son blogs muy pequeños Por lo general, son una o dos frases de longitud y se utilizan para compartir fragmentos cortos de información O enlaces a videos, artículos, imágenes o cualquier tipo de actualización de noticias o consejos Los microblogs se pueden utilizar para alimentar las tendencias de las publicaciones en las redes sociales Y la mejor parte es que puedes dirigirla de forma automática o manual a las plataformas de medios sociales Dependiendo de la naturaleza de los microblogs Número 8. Marcadores sociales Los marcadores sociales se refieren a la presencia de enlaces del sitio web a sitios web sociales Todos los enlaces enviados son públicos y ayudan a establecer redes y participan en discusiones activas y más Las páginas web marcadas ayudan a obtener un vínculo de retroceso de calidad Y como sabemos, los enlaces de retroceso de calidad pueden ayudar drásticamente a un sitio web a aumentar su clasificación en Google Por eso, es muy esencial hacer marcadores sociales como parte de su estrategia Número 9. Use palabras claves en su contenido social Use palabras claves cuidadosamente seleccionadas en sus enlaces, publicaciones y hashtag Cuando comparta contenido en plataformas sociales, esta práctica le ayuda a aumentar su clasificación en los resultados de búsqueda social Y también aumenta la visibilidad de su marca y en gran medida Número 10. Crea contenido social digno de Maggi Sus publicaciones en redes sociales tienen la capacidad de hacerse viral No están limitadas solo a las redes sociales Se usan agresivamente en artículos, publicaciones de blog, libros electrónicos e incluso en videos y presentaciones interesantes En el Instituto de Marketing Ágil puedes encontrar cursos gratuitos, videos y artículos Para que crees tus proyectos y gestiones tu propuesta de marketing con metodologías ágiles www.institutodemarketingagil.com Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube dándole clic en el botón rojo que está en la parte inferior de este video Y dale clic en la campanita para enterarte de los nuevos videos que publicamos cada semana ¡Gracias!